Yo quiero estar dedicado a tiempo completo a la organización por medio de anuncio, en la dedicación. Cuando me fui a la iglesia, cuando a mí me preguntan por qué decidí dedicar mi vida a cantar música para Dios, yo tengo una respuesta muy completa para nada, lo hago porque soy un hombre feliz, no hay otro. Su felicidad está en el propósito de Dios, dígale a mi hermano, tu felicidad consiste en abrazar el propósito de Dios para tu vida. No hay otro, mi felicidad está aquí, no prestarme felicitada, pero donde la pongas, que tu vida sea para amar, que tu vida sea para donarse, como la de la Espina, a partirse como a partirse. Vamos a pedirle a Dios esta gracia. Mi corazón, Señor, hoy cerrán de guardar, toma, corte, lo quiero entregar. Consume por el fuego, de tu amor, que se encuentra en mí en santa comunión. Yo por eso soy, todo te lo doy, toma mi vida como puerta de amor. Pues fuera de ti yo no quiero vivir Tan solo por ti me quiero conseguir Ser nacido para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida Ser nacido para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida Solo por ti me quiero conseguir Ser nacido para amarte, para adorarte Salvo como tu me quiero Ser nacido para amarte, para adorarte Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida Que a ti me quiero conseguir Ser nacido en una cadena de ti, sin ti Con azúcar, hasta mi vida Amarte más que a ti, menos de ti Amarte más que a ti, menos de ti, Jesús Todo lo que soy, todo lo que voy Toma mi vida como ofrenda de amor Pues fuera de ti y yo no quiero vivir Tan solo que me quiero consumir Presencia para amarte, para adorarte Amade a ser y mismo, hasta mi vida Pues fuera de ti y yo no quiero Presencia para amarte, para adorarte Amade a ser y mismo, hasta mi vida Amade a ser y mismo, hasta mi vida Pues fuera de ti y yo no quiero Amade a ser y mismo, hasta mi vida Amade a ser y mismo, hasta mi vida Amade a ser y mismo, hasta mi vida Esa mañana, con el Espíritu de Dios Eso es entre ustedes Sorpresa de Dios Riesgo del hombre Sorpresa de Dios Riesgo del hombre Amade a ser y mismo, hasta mi vida Y el Espíritu actual, el Espíritu un gran Levanta a tu voz y empieza a cantar un cántico de ángeles Que la gloria de Dios Que la gloria de Dios se llene central Amade a ser y mismo, hasta mi vida 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 Levanta tu voz y amore, cántalos un así como el voto alto de vos, alto de vos, alto de vos, alto de vos de vos. Levanta tu voz y amore, cántalos un así como el voto alto de vos, 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 alto de vos.